En la Escuela de Interpretación Actúa, ubicada en Barcelona, se imparten clases de diversa índole a alumnos de segundo y de tercero. Como ya visteis en el vídeo anterior, si no lo visteis os recomendamos que lo hagáis, entrevistamos a varios de los docentes que están y que han pasado por el centro. Hoy os mostramos parte de las entrevistas que hicimos a varios de los alumnos. ¡Suscríbete al canal! Fue algo que desde pequeña me llamó. No había nada que me gustaba, estaba muy perdida ya desde siempre, lo típico de no sé qué hacer de mayor. Y sí que desde pequeña ya empecé a hacer como extraescolar teatro. Y empecé así. Y encantadísimo que estoy. Pues mira, desde pequeña me gustaba actuar y estaba siempre en mi casa haciendo tonterías y actuando y pues decidí cuando acabe la ESO apuntarme aquí y hacer lo que realmente me gustaba. Pues me puse a estudiar diseño gráfico pero cuando estuve en mi segundo año pues no podía más porque sabía que eso no era lo mío y lo dejé todo para trabajar y conseguir dinero y estudiar interpretación. Porque sé que es lo mío y sé que quiero dedicarme toda mi vida a esto y ganarme la vida con lo que me gusta. Cuando cumplí 18 añicos mi madre me hizo estudiar una carrera de verdad. Pues lo hice pero sabía que en el fondo al final lo único que conseguía sacar mi vida era ser actriz. Y aquí estoy. Yo es que soy muy friki. Y entonces nada, yo cuando era pequeña me gustaba mucho Eduardo Mastijeras y yo quería ser el solideb. Entonces bueno, es como mi referente y dije yo quiero ser como él y por eso me dediqué a hacer teatro desde pequeña. La interpretación es algo que llevo haciendo desde hace muchísimos años. Cuando estaba en secundaria ya hacía paraescolares y tal y bueno, acabé el bachillerato y vi que es lo que quería hacer profesionalmente. ¿Por qué actúa? Porque tiene como muchas técnicas, enseñan un gran abanico que se dice de técnicas sobre el teatro, no como otras escuelas que se dedican a un solo estilo. Aquí te enseñan muchos estilos y es como no te cansas, cada día aprendes algo nuevo y otro estilo. Te da mucho material. Empecé mis estudios profesionales como actriz en otra escuela en la que solo utilizan un método. Y el plan formativo de Actúa me llamó mucho la atención puesto que usan muchos métodos diferentes, te dan muchas herramientas y te dan la libertad y la madurez para que tú puedas escoger de esas herramientas la que te es más útil en cada momento y en cada situación. Además, tienen una plantilla de profesores que están todos en activo y me parece muy interesante trabajar y aprender de gente que está trabajando, que no solo sabe enseñar, sino que también está dentro del mundo actualmente. Hice... aparecía un personaje muy secundario en El Crack, una serie de Joel Joan en TV3. Y luego estuve de doble de la Felicity Jones en la nueva película de El Bayona, Un monstruo viene a verme. A ver, yo antes estaba en un grupo de teatro amateur, me gustaba mucho y a ver, no es lo mismo porque es un estilo bastante diferente. Y luego, como proyecto audiovisual, participé en una serie que era una empresa de Dubai y con una de aquí, que se contaron y crearon una miniserie. Bueno, que era como un reportaje porque querían hacer como un reportaje de Barcelona y, bueno, o sea, no la cultura catalana. Y bueno, estuvo bien. De teatro he estado en algunas salas y algunos teatros como Poliorama, Cinco Monos y ahora mismo estoy trabajando en una obra mía con un compañero que estrenaremos próximamente. También estoy de ayuda de dirección en una compañía y así también, aparte de actuar, me formo en otros campos de la interpretación. De cine grabamos una película el año pasado que está por acabar, El secreto de Angelina. Y en teatro, pues, estuve haciendo un cabarete en el Café de Atrayantiol, todo, bueno, seis meses, también empecé el verano pasado. Y bueno, ahora estoy en otro proyectito pequeño, que a ver si sale, toquemos madera. Y he hecho también de ayudante de dirección en Aquilas Olas Tupor, un festival grec del año pasado con Albert Mestras. Bueno, y ahora estamos con el proyecto final de curso con la obra La Cola, aquí en actuar. O sea, vivir de este mundo es muy difícil, pero pienso que es más difícil en el teatro, por tema económico, que en el cine. En el cine, si tienes una imagen y tienes un nombre, te van saliendo cosas porque te pones de moda. Es así, o si estás en una serie, es lo más parecido a un trabajo normal y tienes una nómina, estás en una serie. Pero, claro, económicamente creo que va mejor delante de la cámara, pero como gratificante, como actriz, yo por la experiencia que tengo ahora, te diría que teatro. Pero me gustaría en ambas o no sé. A mí lo que más me gusta es el teatro. Mi sueño como meta idílica sería trabajar en el teatro y poder vivir de ello. Yo estoy enamorada del teatro y de la verdad que tiene el teatro, claro que tenemos que cobrar de algún sitio y pues también, o sea, no descarto hacer nada. Joder, ojalá, me llame a Almodóvar. Hola, Pedro, si me estás viendo, me gusta mucho el cine. Era mentira lo anterior. Me gusta más el teatro, pero como no da mucho, si me quiero dedicar esto profesionalmente, pues por cine, claro, y televisión. ¿Me van a coger a mí? No, me lo pregunto, o sea, claro, vas a un casting y te encuentras, si vas en una sala y hay mucha gente, pues claro, te quedas. Tengo que hacer algo diferente o tengo que tener algo diferente para resaltar, porque estoy viendo gente que es modelo, o sea, vaya guapo o guapa, o una chica que, bueno, que ni me va ni me viene, pero algo tiene que tener. Pero bueno, es como que frustración un poco, yo digo, pues no sé. Cuando voy a un casting y veo a toda esa gente, me da amor. O sea, lo primero que siento es amor, porque pienso, ojo, toda esta gente tiene la misma emoción, las mismas ganas que yo. Y luego pienso, quizás no tantas, entonces pienso, va, ¿qué te diferencia de ellos? Y pienso, las ganas. Entonces, todos tienen muchas ganas, pero intento ser la que tiene más alma y darlo todo, pero en realidad compañerismo. Porque veo a toda esa gente y pienso, es que cualquier día serán mis compañeros en algún proyecto. Es evidente que van a coger a uno, o sea, que tampoco me pongo nerviosa por eso, sino voy a dar lo mejor de mí y mira, lo que sea. A ver, siempre se ha dicho que hay mucha competición dentro de este mundo. Es más complicado, claro, porque tienes que competir para un papel porque no hay papeles para todo el mundo. Y a ver, sí que se nota la competición entre actores, pero también hay la parte que hay buen equipo. Depende por las personas que te encuentres. No sé, yo hasta ahora creo que el trabajo en equipo. Todavía no he tenido la competitividad esa. Claro, en un casting, por ejemplo, sí que hay que ser competitivo, porque todos queremos el papel y solo hay uno. Pero una vez dentro, sí, que trabajo en equipo. En el mundo de la interpretación hay de todo, como en el mundo. Hay mucha competitividad, muchísima, y hay mucho trabajo en equipo. Bueno, pues yo prefiero ver el lado positivo y prefiero pensar que la gente trabaja en equipo. Siempre me ha gustado mucho Harrison Ford, y bueno, desde pequeño, y también Ewan McGregor. Y como actriz, pues Nicole Kidman, no sé, me parece, además de ser muy guapa, me parece muy buena actriz para mí. Y también mucho Sandra Pueblo. Se me ha dicho que no es una gran mujer, pero es muy buena actriz, ha hecho de todo. Pues que depende de lo que me quiera fijar. Pero, por ejemplo, en la creación de personaje, el que más me gusta es Johnny Depp. Y después, recorrido emocional y completo, y todo eso, Meryl Streep, por ejemplo. O sea, yo creo que está muy visto, ¿no? Pero mi mayor referencia es Meryl Streep. Yo estoy totalmente enamorada de Julia Molins. Julia, además es amiga. Me encanta, me encanta, o sea, es maravillosa. O sea, si tuviera que ser de mayor, que es más joven que yo, me parece, como alguien, sería como Julia Molins. Porque me parece una actriz tan de verdad, tan sencilla, tan buena, como actriz catalana. Luego, Laina Calpe, como actriz de teatro, me parece maravillosa también. Johnny Depp, sí. Johnny Depp, pequeña. Ahora puedo, o he cambiado. Roger Pena, sí, es mi referente. Pues fue muy bueno. La verdad que estoy muy contento con la elección de la escuela. Aprendí muchísimo. Los profesores son maravillosos. Y lo bueno es que cada profesor es completamente diferente. O sea, no hay ninguna clase que se repita. Cada uno te da una técnica, tanto corporal como de interpretación más sentida, para cine, para teatro, para lo que sea. Es magnífico. Los compañeros muy bien. Me tocó una clase muy buena. Éramos pocos y se aprende mejor. Aprendí mucho, es decir, el pequeño otro ciclo de actores que hay en mí ahora mismo, en verdad, se lo debo actuar, porque fue la que me inculcó una serie de normas y enseñanzas, las cuales valoro mucho. Y pues muy contento de esta escuela, la verdad. Pues mira, yo he estado de casting, que es lo peor, lo peor, lo pasas muy mal, pero hay que hacerlo. Y ahora, justo ahora, estoy como codirector en una obra de creación propia que ha hecho un amigo mío y llevándola para adelante. Bueno, tuve un parón, yo y mis labios cerebrales dijeron que no querían hacer nada, nada de nada, pero ahora estamos sabiendo de este labio y dedico el tiempo a, pues, o miro, o escribo cosas mías, de proyectos de algún día, sino cosas con los señores de Occidental, castings, mirando agencias, pasando el rato, estudiando un poco, y eso es la mayor parte del tiempo. Yo pienso que no. Y tú también. O sea, quiero decir, solo hay que ver el panorama que hay ahora en televisión y en las series. Que yo tampoco es que consuma mucha serie de aquí, la verdad, pero, quitando vis a vis, que es maravillosa. Y en verdad, casi toda la plantilla que hay ahí es nueva. Y me parece muy bien, pero, si tú ves una película española, la gran mayoría, sobre todo en cine comercial, están los de siempre y ves a los de siempre. Qué bueno que ahí están, ¿sabes? Pues, por algo estarán ahí, pero, que igual más oportunidades en televisión y en cine estaría bien. Yo, no. Es decir, no. Sinceramente, aquí, en España, para mí, no. A la vista es tal de que sí hay series como Merlin, mismamente, que casi todos, o la mayoría, son caras nuevas y sale un compañero mío que va a la escuela, a una exescuela conmigo. Y eso es una serie que dio oportunidades a la gente, no me la ha salido muy bien. Luego vas al cine y son la plantilla de los tres actores que hay, porque no creo que hay mucho más. Es decir, ¿no dan oportunidades en el cine? Para mí, no. A gente nueva. Es decir, solo hay que ver las primeras españolas que estrenan, siempre están las ocho caras, las mismas. Es decir, no fallan, no sabes cómo lo hacen, pero salen en todas. Y no es que no haya talento aquí en España, pero es que yo creo que no se valora como se tendría que valorar, porque hay gente muy buena que no le dan la oportunidad para demostrar que pueden ser algo más. Pues yo, si me dan a mí a elegir, otra cosa son las facilidades, pero yo por querer yo la rodaría aquí. Porque yo pienso, hay que cambiar esta cosa de... pasa en todo, incluso en un concursante de Factor X, que se tiene que ir a Londres para que aquí se le tenga reconocimiento. Digo, ¿por qué no empezamos a hacer aquí cosas nuevas, a hacer cosas un poquito transgresoras, un poquito diferentes, y que empiece a resurgir también esto? Que, a ver, material hay y... y actores también. A ver, yo soy partidario de... de que si consigues algo aquí, hazlo aquí, porque es el que te ha dado la oportunidad. Pero... no sabía qué decirte la verdad, porque estoy indignado. Pero, sí, yo apoyaría porque digo, es que, ¿por qué lo bueno que hay aquí hay que enviarlo fuera? ¿Por qué si hay gente buena hay que enviarla fuera, que haga las cosas? No, mejora lo tuyo y luego para los demás. Así que, yo sería partidario de dar la oportunidad de hacer lo que se pudiera aquí, porque es que, si no, esto va a acabar muy mal. A mí lo sé muy profesionales, amateur. Porque profesionales, en verdad, no he hecho profesional, profesional. De que yo pueda llegar a tener un reconocimiento por lo que he hecho, no he hecho nada. Sí que he estado haciendo obras de teatro, han sido en plan amateur, pero en plan amateur, no porque yo no esté formado o el director no esté formado, sino porque hacer cosas muy pequeñitas, al ser espectáculos que son muy... pues que no tienen tirón, pues entonces queda como si fuese amateur. Pero han sido cosas que han tenido una labor profesional muy grande que, sobre todo, una directora que he tenido yo, que he hecho tres obras de teatro, es espectacular y es buenísima. Y he hecho las tres y como yo también me lo he tomado como algo yo de aprendizaje, pues yo me lo tomo como algo semi-profesional, algo que ni sí ni que ni no, pero que a mí me ha servido muchísimo. Son dos cosas muy distintas, porque el tema profesional es, sí, hay un trabajo en equipo, es decir, pero cada uno va a lo que va, es decir, la maquilladora mía te maquilla afuera, tal, tal, tal. Está muy bien, la verdad, como experiencia, pero yo, sobre todo, los cortos, proyectos, sketches y todo que yo he hecho con mis amigos y tal, me han aportado mucho más. No experiencia, porque no deja de ser que la profesionalidad te hace la experiencia, pero sí a nivel como actor y como decir, wow, se pueden hacer cosas con gente serias y puede salir bien y me aporta mucho, porque me siento bien, no me siento juzgado, no me siento presionado, es decir, me siento muy bien. Moralmente me siento mejor en lo semi-profesional o amateur con amigos y todo. Ahora, a nivel de experiencia, lo profesional siempre puede aportar bastante más por lo que es profesional y que cada uno tiene que hacer su trabajo.